La noche ha caído y el ritual está a punto de comenzar. ¡Limpiad el valle! ¡Matad al profanador! ¡Estamos atacando la estación desde el norte! ¡Nos estamos acercando a la estación repetidora, maestro! ¡Limpiad el valle por la santidad del ritual! ¡Vamos! ¡Matad al intruso! ¡Adelante los atacantes! ¡Vamos! ¡Cuidado con las minas! ¡Traspasad esas barricadas! ¡Prended fuego a esas barricadas! ¡Adelante los buscadores de la llama! ¡Adelante los buscadores de la llama! ¡Vamos allá! ¡Mano! ¡Fuego! ¡Cosé! ¡Repargando! ¡Cuidado con las defensas! ¡Enviad a los pesados! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡En nombre del Señor! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No puedes estar aquí! ¡No puedes! ¡Estamos atacando la estación desde el oeste! ¡Vamos allá! ¡Adelante los atacantes! ¡Cuidado con las minas! ¡Prended fuego a esas barricadas! ¡Adelante los buscadores de la llama! ¡Cuidado con las defensas! ¡Estamos atacando la estación desde el sol! ¡Adelante los atacantes! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Nos y en que hay! ¡Tu' perseveras cuando llegas! ¡Ah! ¡ ramen! ¡Ay tu ser查! ¡Oh! ¡Cuidado con las defensas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hue! ¡Extringid la luz del instrumento! ¡Coño! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Puéstrate! ¡Está bien! ¿Dónde te escondes, cobardes? ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Bueno, no! ¡Combra! ¡Extringid la luz! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias al animal! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Ya tengo todo! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!